Troncos, bolsas, cintillas, plástico tipo PET, platos y vasos desechables fueron parte de los muchos desechos que se recolectaron en esta campaña de limpieza en donde desemboca el río Papagayo hacia la playa de San José, Guatemala, municipio de San Marcos. Habitantes de esta localidad exhortaron a la población a que no arrojen basura porque contaminan el medio ambiente. Si nos damos a la tarea de enseñarles, de explicarles el daño que nos estamos ocasionando nosotros mismos, podemos empezar a creer que se pueden hacer los cambios. Yo estoy totalmente de acuerdo y consciente que el cambio se puede dar. Las personas tenemos que tomar conciencia, no arrojar todo a la basura porque todo lo que desemboca el río Papagayo nos afecta a nosotros. Ya ve que hay botes, madera, de todo tipo. Contamina nuestras playas, que nuestras playas son vírgenes y dignas de disfrutarlas todo el guerrerense. Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, refirió que es importante crear conciencia sobre el tema debido al fuerte problema ambiental que representa la contaminación en el mundo. Esto normalmente cada año sucede, pero ahorita estamos viendo que sí es necesario que las dependencias correspondientes en el tema de ecología nos ayuden. El gobierno del estado, el gobierno federal nos ayuden para que nosotros, o sea, de alguna manera hagamos un trabajo, pero más eficiente, con el equipo adecuado para poder limpiar esta zona. Porque sí genera, la verdad, mucha contaminación. Ahorita estamos nada más con lo del plástico, vamos a seguir con la madera, con todos los residuos que de alguna manera también están contaminando. Las autoridades locales mencionaron que esta es la segunda jornada de limpieza que el municipio realiza, en coordinación con diferentes direcciones municipales, habitantes de la localidad de San José, Guatemala, y voluntarios de recolección de PEP de San Marcos. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.